Hey what's up, hey what's up, ok conectando Muy buenas a todos gente de youtube, como están bienvenidos al doble video de hoy domingo En el cual pues bueno ya vieron como capturé a Lunala hace unos cuantos Hace unas cuantas horas y bueno pues estamos aquí en Pokémon Duel Vamos a hacer otro Booster Opening, el tercero, el primero me fue bastante bastante bien El segundo la verdad no mucho, pero en este tercero me quiero reivindicar Tenemos para abrir el tres cofres naranjas, el Locket Booster o la caja de llaves Y dos cuádruple Booster, vale, así que vamos a empezar con el Locket Booster A ver que nos toca, ya saben que de estas pues no salen muchas cosas buenas Un Spur, va a salir algo raro, un Macha, oh un Ingot X, mucho dinerito Quisiera experiencia, pero bueno, no está mal, no está mal, el dinero no está mal Vamos a abrir los Boosters de este, los Time Booster Ok, Mawile, Magnemite, dinero y experiencia Ok, no me sirven estos La verdad es que vienen mejores figuras o mejores cosas en el Locket Booster, eh Que en los Time Booster Yodu, Bronson, dinero y experiencia, ven se los digo, se los digo Pero yo estoy esperando a lo de, tengo también un Booster Ticket, así es que también lo vamos a abrir También lo vamos a abrir, otro Yodu, dos Yodu, joder Que pasa con los Yodu, que pasa con los Yodu, vamos a Shop, vamos a Booster y vamos a abrir el Ticket Booster O el Booster Ticket, como quieran decirle Vamos allá Podemos conseguir a Terrakion Este, como se llama este tío Joder, se me ve el nombre Oh, mira Ninjas Ok, ok, nueva figura De las nuevas que hay Vamos a Booster Vean, como les digo Podemos encontrar A Cobalion, Terrakion Y Noiver Vale, y bueno De estos pues a Ninjas A Galvantula A Hitmore A Durant Y ya Vale, que son Sinceramente son una mierda Yo creo que el mejorcito, el mejorcito Es Galvantula Porque tiene 60 Pero bueno Y de los X Noivert 150 Es que no se que haga A ver, es la misma habilidad de Lugia Terrakon Terrakon, eh Terrakon Terrakion 101 Sword of Justice 120 No está mal No está mal Terrakion Cobalion Tampoco está nada mal A ver si A ver si nos sale Sabes, o sea Dudo mucho que nos salga Pero A ver si nos sale Vamos a abrir el primero de 4 Estaría padre que nos saliera Que nos saliera Terrakion o Cobalion, eh Vamos allá Esta es la sencillita Oh Petilil Esta creo que no la tenía Pero bueno Me da igual Sabes Son de De esos que nunca ocupas Eh Otro Bronson En serio En serio Y falta que nos salga un Yudu No, mejor me callo Porque Me va a salir Un Steelix Ya le tenía No sé si sea Esa la No No, 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 no X Oh Cobalion Si Conseguimos a uno De los que Habíamos dicho Tenemos a Cobalion Muy bien Muy bien Es muy buen Pokémon Cobalion Vamos a darle Otra vez Si Otra vez Otra vez Imagínense Que nos salga Terrakion O Noiver Estaría Bastante guapo Sería épico Me está yendo Si se dan cuenta En el primero Me fue bien En el segundo No tanto Y en este tercero Me Es que ya con Cobalion Me Me conformo Sabes Ok Rara Oh Muy bien Otra figura nueva Hitmore Digo Nunca la voy a utilizar Pero Pero pues Es figura nueva Tenemos tres figuras nuevas Ya Bien Uno C En serio Kabuto Kabuto Puto Vale Rara Rara Otro Ninjas Me cago En tu puta Madre Ninjas O ninjas Como quieran Que le diga Pues Tenemos a Hitmore Tenemos a Cobalion Y tenemos A ninjas Dos veces Pero bueno Vamos Ah no 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 Le había dado En aquí Again 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 Y para que no se haga tan aburrido Vamos a jugar una partida De seguro me va a poner con un puto bot Así es que Voy a hacer un pequeño corte Si me sale con un bot Y Bueno Volvemos con otra Vale Que sea con Con otro Participante Ok Si es un bot Ahorita venimos Dejenme Le gano Y Jugamos otra Y bueno Banda Pues Después de haberle ganado A ese maldito bot Eh Pues vamos a jugar Una partida Con mi equipo Que Bueno Ya lo han visto En otras Ocasiones Que es Ho Blastoise Sibeltal Rayquaza Deoxys Ataque Y Moltres Vale Vamos a jugar Un rune match Para que No perdamos Estas cosas Ok Se fue Vamos a hacerlo público WTF Vamos a hacerlo público A ver Quien Quien se quiere Unir Y pues bueno Echamos Un Un duelito Y Y pues Despedimos el video Vale Ahora vale De aquí a que Uno Quiera jugar Pues Puede que tome Un poco de tiempo Waiting For Duel Opponent Dice Wait Vale Ya lo encontro Tenemos Oponente En la esquina Roja Uy Mierda Terrakion No Ya valí Pa que Les digo Que no Si ya valí Es que ya Desde Desde un principio Wimpsico Septil Mew Terrakion Reshiram Y Sekron Está Complicado El asunto Porque sale Mew Evidentemente Para hacer Un poco de tiempo Y Pues Hacerles ganar Más tiempo A Reshiram Y Sekron Hundle Jump Para donde vas Promo Oh Muy bien Hijo De Perra Hijo De Perra Vale 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 A este Lo vamos a Detener Con Blastoise Es que Sabía Que iba A perder Es que Yo también Ya no he Jugado Mucho Ok Ya pueden Entrarse Kron Y Reshiram Ojo Ojo Que se viene Se viene La mega Puteada Del año Lo que no entiendo Es Como Como Cojones Tienen Tantas Cartas Si yo No puedo Tener Tantas Osea Háganme El favor Háganme El puto Favor Vale Vale No me queda De otra Voy a sacar A mi Rayquaza A mi Rayquaza Ok Vamos a poner A Rayquaza En el En el Point goal Ok Me va a atacar No Muy bien Muy bien Ya me tiene Encerrado aquí Osea Es patético Yo no voy a atacar Ni de coña Pero Creo que Tampoco Así es que Para que no salga Tan tan largo El video Pues Voy a tener Que hacerlo Me da miedo Miedo me da Rechiran Miedo me da Rechiran Voy a ir Contra Septil Oh Me cago En tu puta Madre Nada Me voy Me voy a la banca Me voy A la banca Vale Es que Si no atacaba Yo Quien Quien Este hijo De puta No iba No iba Este A atacar Entonces Double Chains Deceptile Ajo Oh Puta Mierda Ok Igual Aunque me de El double Chains Ay Dios Mio Oh Me cago En todo Dios Es un puto Septil Ok 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 Pues ya valí Esto está Más Que finiquitado Esto está Más Que finiquitado Vamos a atacar A Este Whimsicott Que Cotton War Que hace Cotton War Que hace Oh Le sube el ataque Le sube el ataque Papu Ok Muy bien Muy bien Muy pero que muy bien Que hace Overdrive Ok 30 más De De ataque Fly Igual se chinga Porque se pone en mi Point O sea O sea O sea Que pasó Que pasó Que pasó ahí Ok Vamos a atacar Al Whimsicott Me da igual Oh Dodge Mierda Esto va a ser Una pelea Larga Digo No puede durar Mucho tiempo Creo yo No sé cuánto Vaya a durar La mísera pelea Esta Pero 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 Tengo todas Las de perder Y Y Y Todas Me refiero a todas Me refiero a todas Vamos a usar el Hurdle Jump A Blast Ok Ok Ahí lo dejamos No pasa nada No pasa nada Ok Que va a hacer este tío Quiero ver Que cojones Va a hacer este tío Por el A ver 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 Que no me enteré Ni me enteré Chao Ok Este tío no piensa atacar Nunca Pero nunca Oh Flame Church Me cago en Dios Este tío no piensa atacar Nunca En serio Que hijo de puta Que hijo de puta Ok Me va a atacar Ahí va el tal No What the fuck What the fuck Es que si muevo a Moltres de ahí Vamos a ver A Septile No es que este tío No piensa atacar Nunca No piensa atacar Nunca Ok En serio En serio Eso le hace la puta Máquina En serio En serio Ok Hasta que ataca What the fuck ¿Por qué se le sube El ataque así? No entiendo Alguien que me lo diga Por favor Alguien que me diga Por qué se sube El ataque así Porque sí Ok ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No sé ni cómo Le maté al Rechiram No sé ni cómo Le maté al Rechiram Pero ¿Qué cojones va a hacer? Es que nada más Está pasando el tiempo No está atacando No está haciendo nada ¿En serio? ¿En serio? ¿Tanta putada para eso? ¿Really? 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 ¡Ay! Puta mierda Quiero saber ¿Por qué mierda Sube 30 El ataque? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Si muevo a Ibeltal Va a mover al Secron Me lo va a eliminar A Ibeltal E igual me lo va a matar ¡Oh! Vale, vale No pasa nada Ok Ok Tengo la opción De eliminarle A su Secron Sí, porque Si muevo a Ibeltal Va a mover a Mew Me va a eliminar A Rayquaza Y voy a ver De todos modos De todos modos Ya valí O sea Todos lo sabemos Todos 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 lo sabemos Ya valí He He perdido He perdido He perdido Voy a ir al Voy a ir al ataque Con Ibeltal Me cago en 10 Me cago en 10 Voy con Ibeltal Al ataque Básicamente porque Ya perdí De todos modos No sé cómo Le he eliminado A A este par De dos La verdad Voy a atacar Con Ibeltal A Sceptile Me lo va a matar Me va a dar Mist ¡Ja! Hazme el favor Pero ya que se Acabe esto Con Un Cuachitril De mierda Ok Me ataca Con Terrakion Ya vimos Lo que tiene Terrakion Ok Le matamos A Terrakion Bien Lo mal es que Vuelve Reshiram Es un puto Problema Ese es un puto Problema Que vuelva Reshiram Es un problema Grande Serio Terrakion Era fácil De limpiar A ver Que hace Ahora Lo más seguro Es que mete A su Reshiram Si Es que lo sabía Es que lo sabía Pues voy a atacar Al Whimsicor De este Oh Me cago En toda Tu puta madre Ah No lo maté Si lo hubiera matado Todavía Pudiese haber tenido Una pequeña Pero pequeña Oportunidad Pero como no pasó Me va a matar A mi Veltan Y GG Reining Wing Ok Pero porque Solamente A mi Joder Vale Voy a atacar Al Whimsicor No Me cago En toda Tu puta madre Como le puedo Ganar Un puto Whimsicor Vale Ya va a venir Contado por mi Digo No puedo sacar A Rayquaza Voy a ir Bueno es que Ni eso va a ser necesario Ah Perdí Bueno es que Como sabía Que iba a perder Por eso no me metí A la A un league match Y pues Pues Ah muy astuto Este hijo de perra Muy astuto Este hijo de perra Ok Vamos a atacarle Acepta Básicamente Porque ya no tengo Nada Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ah bueno Mucha suerte Si me sale Oh Ah no Bueno Y para Acabarla De Rematar Voy a No es que Y todavía El muy hijo De perra Vale Voy a atacar Al Reshiram Me da igual Ya Ya perdí Oh muy bien Por lo menos Por lo menos Rayquaza Mata Reshiram Eso me alegra Lo mal es que me quema El hijo de perra Este Es que Mi próxima compra Va a ser el Reshiram Eh O el Sekrom No lo sé No lo sé Pero Mierda Pues bueno Después de esta Patética exhibición De mis habilidades Jugando Pokémon Duel Pues yo me paso A retirar No olviden Dejar su like Comentar Suscribirse Si no lo están Activar la campanita Para no perderse Ninguno De los videos Y adiós Compártelo con sus amigos Para que sigamos creciendo En esta bonita comunidad Y haya más videos Adiós Banda Banda